si estamos en vivo hola que tal a todos hola hola a todos los presentes a todos los que nos sintonizan bueno la mayoría de repente ya me conoce mi nombre es Raúl Domín estoy acá con Ernesto Gutiérrez con Marc Hanque de repente nos conoce por el YouTube estamos acá con toda la gente para empezar el sorteo navideño en realidad lo hacemos siempre los 6 de enero por la bajada porque mañana es mi cumpleaños mañana es tu cumpleaños ya listo ojalá que te saques un premio ustedes ya han visto a ver silencio por favor para continuar ustedes ya han visto que premios vamos a vamos a sortear hemos impreso la lista los premios que se le han puesto son aproximadamente 35 hemos agregado algunos más que están allá atrás así que las compras entran de los que se hicieron en la tienda de independencia y acá en INSEE también los que han hecho la compra a nivel online también entran al sorteo vamos a unir todos estos tickets en una sola caja para que todo sea el objetivo y vamos a sacar por cada ticket un premio cabe acertar que como dice también en las bases el premio es acumulativo es decir si es que la misma persona sale premiada se respeta eso y se guarda así sean 2, 3, 5, 10 premios todo se guarda así que suerte para todos vamos a empezar ya vamos a pasar los tickets de Stanford y la otra en la caja que está atrás si, 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 si no, la tijera no se la llevas ¿cuánto en costa tiene que ver? apaga no? que está no puede haber no, no, no si, a ver ¿por qué los voy a apacar yendo de acá para casa que hay velos? no, es que son muchos, todos allá en la caja ah, la caja si, vamos a pasar todo a una caja este, los que están viendo también todo lo vamos a pasar a una caja detrás porque ya uno de esos está repleto y no se puede ni siquiera chocolatear así que todo lo vamos a poner allá atrás a ver mejor paseo de Nakamotino no, porque se van a volar que broma y se pierde su ticket que broma que broma bueno, les deseamos mucha suerte a todos nos están sintonizando desde creo que todas partes del Perú así que igual si es que se sacan algún premio y no están acá en Lima podemos coordinarlo para enviarlo si nos escriben a cualquiera de las redes, a WhatsApp o al Facebook eh, solo un par de minutos y terminamos de pasar los tickets me acaba de hacer pop mi hijo me acaba de hacer pop eso es pop no, se acaba de hacer pop eso es pop eso es pop ya voy a volverlo todo ya voy a volverlo todo ya voy a volver a hacer ya voy a volver a hacer a ver, ya han de Manuel para todos van a querer salud hola yaan Maguiña, verdad saludos para ti saludos, esperamos que te ganes algún premio suerte y suerte para todos es una en 32 mil jajaja más o menos falta mucho paciencia, paciencia ya terminamos de pasar los tickets hay que hacer dos manos pero tienes que agradecer a toda la gente que ha colaborado vamos pasando todo esto ya ok le pasamos todo esto ya si? y va saliendo este trae la caja ya vamos a utilizar un poco este espacio para que todos los que estén presentes también puedan ver ya no? no, o sea termine de meter en medio ya pon la sustancia si bueno ya faltan solo unos cuantos tickets? el ultimo ya ya listo ah para que caja hola eh el mio el mio el mio ya listo empezamos trae la caja y ya tu vas a estar ahí y vas a estar ahí acá no, tu acá atrás acá están todos los tickets te van a disculpar un poquito que la cajita está un poco mal tratada pero acá entran todos los tickets si? si? vamos a chocolatearlos así de otra manera pero los últimos no van a salir por eso vamos a empezar a chocolatear ya vamos a sacar primero los de abajo nos metes y nos sorteamos jaja o lo hacemos tipo lo hicieron? no, 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 no no, no no, no agarras no ya está con los billetes ya 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 vamos a necesitar la ayuda de primero algunos pequeños yo, 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 yo yo, yo, yo el bebé el bebé el bebé el bebé y el ganador es vamos a que lleven no, no, no miren vamos a hacerlo de la siguiente forma muchas personas nos han estado preguntando en las redes si es que la persona que sale premiada elige su premio no, no es así bueno, como todos los años lo hemos hecho sacamos primero el cubo y luego sacamos el nombre de esa forma lo asociamos así va a ser una pregunta es más suerte que a uno le toque solo un 2x2 a la fibra de carbono que le toque un pack completo ¿cuál es tu nombre? Diego ya, Diego la suerte nos acompaña la suerte de cada uno nos elige mejor dicho no te puedo decir si es que uno va a tener más suerte que otro esperemos que te saques algún premio pero vamos a empezar, ya vamos a empezar sin más preámbulos empezamos con los 6x6 vamos a sacar el wuhua versión 2 creo que son cuantos 6x6 y 7x7 ya ya, el primer premio es el 6x6 wuhua versión 2 de la fábrica Kigi que es este de acá ah, para que los... que miren los presentes ahí están mirando a ver, miren a Max 7x7 que hermoso ese es el... no, no, no primero es el 6 si porque lo primero es que si que acá esta la lista igual también esta Maxa mirelo bueno, ya 4x7 ¿como se llama? salvador salvador vas a ayudarnos a sacar un ticket pero no tienes que mirar, si no, vas a no no, va a saber leer no, no, no no sabe leer María 969 859 412 Bueno, ha puesto su apellido Ha puesto su apellido Está complicado Ah, ahí justo hay un doctor Puedes descifrarlo Es una broma No logro descifrar el apellido Pero acá está el número de celular Y bueno, el número de ticket Pero con el celular podemos corroborarlo igual Felicidades María Acá vamos a guardar tu premio No está presente Ni el número de celular Bueno, ya está Hay una cinta allá Vamos a guardar ese premio Vamos a ir con el segundo premio Que es el 6x6 Wujo de versión 2 7x7 El 7x7 Wujo El 7x7 Wujo Y vamos a necesitar la ayuda de otro niño Yo soy machiquita Yo soy Lele Yo soy Lele ¿Cuál es tu nombre? Matías Matías Ya, igual, la misma temática No mides Sacas un ticket Puedes sacarlo de abajo Del costado, de arriba Del fondo El fondo, el fondo Si dice Matías no lo saques El ganador es Ever No ha puesto apellido Pero ha puesto solo un nombre Y el número de celular Por favor no lo llamen Para comprarle su premio Ahí está Ahí está el número de ticket Él se ha ganado El 7x7 Wujo Felicidades a Ever No está presente Tampoco Bueno, creo que sí lo conozco Bueno, ya está Hay que guardarlo Este es un número de verdad O que no lo hagas Ya, ahora seguimos Con el 8x8 y el 9x9 En MS8 y MS9 Bueno, suerte a todos Ahora nos va a ayudar Sí, me das el Diego Diego Tengo varios tickets Pero si saco el mío Y yo no sé Ah, no, no, no vale ¿No vale? No, mentira Te aplaudo, te aplaudo Espérate, ¿cuál va primero? El 8x8 Ya 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 está A ver, el ganador del 8x8 es ¿Yo? Danitza Carhuachura ¿Esa es tu letra? Carhuarica Ahí está Carhuarica Sí ¿Ha venido? Ahí está su número de celular Sí, reconoce, pero la señora Ahí está Bueno, ahí está el número de ticket también Pero Es el 2249 Sí, con el número de celular Se puede identificar más rápido ¿Y qué pasa si no lo tiene el comprobante? ¿La llamamos? Se puede llamar Si no la llama ¿DNI? No, no ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué plazo tiene para recorrer el premio? Ah, ya, no Se guarda el premio igual Igual nosotros Después del sorteo Nosotros vamos a llamar Sí, por eso hemos dejado también dos campos Hay personas que han dejado sus dos números Igual se guarda Se publica en la página web Y si es que Las personas que no están presentes Revisan la lista Y ven que han ganado Pero no han estado pendientes de la transmisión Igual pueden venir a reclamar Felicidades a Nitsa Bueno, gracias Felicidades a Nitsa Ya, empezamos con el 9x9 Uy, uy, uy Premiazo Es el MF9 135 soles en piezas de plástico Esa es de la fábrica Moyu La línea Boban Yoshi Interrumpió No pasó nada Empezamos nuevamente Con Esto ¿Cómo ayudas? Yo me ayudaba Tú nos ayudaba ¿Cómo te llamas? Rolando Rolando, ya Igual Sin mirar Puedes sacar de donde sea Solo un ticket Vamos Rolando No, no, no No Ya, ese A ver Ya A ver El ganador del 9x9 es No Michelle No sé cómo A ver, ponle a la cámara ¿Para él? ¿Para él? ¿Ha dejado dos números de celular? Sí No, ese es Michelle no No, ese es Michelle no El otro El otro Ya, bueno, ahí está Vamos a guardar su premio Igual no está presente, ¿verdad? Felicidades para Michelle Casi nadie está presente 32 mil Fíjese, acá hay 20 personas No hay 32 mil Hay como 4 mil y tantas Ya, a ver Ya, vamos a sortear los packs 7Q Vamos a sortear Ah, suena caja Ya, vamos a pasar por los packs de carbono Ya ¿Los packs? ¿Ah? Solo hay uno No, pero hay dos ¿Hay dos? Sí, sí Ahí están Están para la foto Ya, igual Alguien de público que desea ayudarnos Yo ir Ustedes van a seguir después Yo, él, él Mi mamá, mi mamá Son dos packs ¿Cómo te llamas? Fernando Fernando Voy a chocolatear, ya Voy a chocolatear un poco Bueno, bueno Mientras tu mamá está llamando Ya, cabú Oles y a Malora Gano yo y Sí Sí Ya, a ver Rolando No, Fernando No Fernando Un ticket Bueno, Rolando Sáquenme de mí Fernando ¿Fuera? Ganadores Hu, ya están No, está en chino Sí, Hu, ya están Ahí está Ahí, amigo Hu, ya están ¿Está ahí? Ya no está presente Pero creo que vive acá una cuadra Sí, sí No te creo Ahí está su número de celular Ahí está el número de ticket Felicidades ¿Ah? Ah, sí Felicidades Te ganaste un pack ZQ Puedes venir cuando quieras Ahora vamos a seguir con el otro pack Ya Ya, a ver Nadie me haga Te ayuda a necesitar Un ticket igual Sí, mira Por favor, no vayas a sacar tu ticket Y si sacas tu ticket Lo vuelves a meter Es que es imposible No soy yo, dice No es él A ver El ganador o la ganadora es Paola Arenas Ahí está su número de celular Ahí está su ticket Todas están tristes Felicidades, Paola Se te va a guardar el pack El sticker, ¿no? Sí, es con fibra de carbono Bueno, este con el sticker negro Listo Ahí lo vamos a guardar ¿Eso es el sticker? Y ahora Ya, ya siguen Ya, otros dos packs Los que están allá A sumar A sumar Todo para que no vane nada Vamos a soltar estos packs de ZQ Que están con También saca estos dos de atrás En realidad son seis packs Vamos a soltar estos dos de acá también En la publicación de la página Hay un pack que es en fondo blanco Ese pack ahorita está descontinuado Así que estamos reemplazando con otro Que es con fibra de carbono Igual, más adelante Van a darse cuenta Que también hemos agregado más premios Así que no se preocupen Hay más de 40 premios Ya no los hacen Ya no hacen esos No, ahorita están agotados Están agotados Pero Vamos a empezar a soltar estos de acá Son cuatro Hay unos que son con fibra de carbono Y otros que son en fondo azul Suerte a todos Vamos a necesitar la ayuda De alguien más Para sacar los tickets Otra vez No, no, no ¿No? No, no, no Un ticket sin mirar Por favor Sin mirar Primera razón Primera razón Ya Te creo A ver Nada ¿Cuál es el nombre? Claudio Palacios Claudio Palacios Claudio Palacios Ahí está su número en el celular Felicidades a Claudio Se llevó Este de acá Felicidades Puedes recogerlo cuando quieras Igual vamos a llamar A todas las personas Que han ganado No se preocupen Y si han dejado Dos de sus números Mejor Si no contestan uno Le llamamos al otro Pues no contestan los dos Se lo guarda igual Para que puedan reclamar En cualquier momento En cualquier momento Va a ver el video No, no hemos pedido Lo que estamos pidiendo Es el número de celular Igual Si quieres el ticket Puedes reclamarlo Vamos a seguir chocolateando Para que puedan salir Los que han comprado Al fondo Tengo como 20 tickets Espero que salga el mío ¿Qué más? Vamos a al lugar A Piero ¿Quién tiene 20 tickets? A Arnaldo Y quiere que lo saque Desde abajo Ya, desde abajo No vale Más al fondo Esa no Pasó nada ¿Qué es eso? Ernesto ¿Qué? ¿Se ha caído el ticket? Tres plazos Tres plazos Pobrecito Ya, listo Ahora Ernesto Nos va a ayudar A sacar un ticket Con el segundo pack De ZQ Ya, la misma temática No mires por favor Tampoco saques a uno de tus amigos Saca de abajo Ya, tenemos acá el ganador Luis Zorrilla Ahí está su número de celular Ahí está el número de ticket Felicidades a Luis Del fondo Están pidiendo que saquen Del fondo Vamos a sacar Del fondo ¿Qué más? Yo Magneto ¿Vamos a sacar un tercero? Tú del fondo Yo saco del fondo Ok Y entonces lo saco así Que se vea Que está del fondo A ver En el fondo No tengo que mirar No, no, no No, no Ya, acá está el ticket ganador Está mirando Y el bolo ganador es Está No, a ver Es El ganador es Eduardo Delgado Delgado dice, ¿verdad? Ahí está su número de ticket Su número de celular Felicidades a Eduardo Otro pack ZQ Felicidades Ahora vamos a sacar Un cuarto pack Igual Señora, no sé si nos puede ayudar A sacar un ticket No, no De repente sale su hijo Ahí queda Comédate, comédate Ahora salgo yo ¿Qué pasa al final? ¿Quién sacaron los packs? Ah, ya Aquí están los tickets De independencia también De los del INSE Acá está el ticket Antes de decir al ganador Aclarar que acá están Los tickets de la tienda del INSE De independencia Y los que han comprado En la página web No se preocupen Que acá está todo ¿Ok? A ver, el ganador Del cuarto pack De ZQ Es Jean-Pierre Jordán Jean-Pierre Jordán Ahí está su número de celular Su número de ticket Felicidades Jean-Pierre Acá tienes tu premio Igual vamos a llamar Y si no Puedes reclamarlo Cuando quieras ¿Qué puedo sacar? Ya A ver Vamos a empezar con los Sin empujar, por favor Sin empujar Vamos a agregar un pack más De arriba De arriba De arriba Ahora vamos a sacar el Vamos a agregar un pack más Que es el pack de Shenzhou Ay Ay Acá vienen cuatro cubos A ver Muéstralo en las cámaras Eso está Donde viene el Mirror El Master Morphix El Pyramix Y el Megamix ¿El Morphix es ese? Sí Sí Vas a sacar el mismo ticket De arriba, ¿verdad? De arriba De arriba Ya, de arriba Pero sin mirar Espérate Sin mirar, por favor Sin mirar Cualquiera que diga Día es mío Ya A ver El ganador es O la ganadora es Ru... Ru... Ruiz Salas 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 Ahí está su número de celular Y felicidades Te ganaste el pack de Shenzhou Con estos cuatro cubos Y no movió No movió No movió Vamos a seguir con los premios De ZQ Que son los No movió ¡Todo posito! ¡Todo posito! ¡Ahora lo romperon! Me voy a comprar Otro me lo rompieron La gente ya no querían ¿Los juegos de gama alta? Ya vamos Vamos a terminar Primero los 5 de ZQ ¡Qué hermoso! 5 por 5 Y... 4 por 4 5x5 y 4x4 saltan más y acá hay más 5x5 y 4x4 ya son 5 unidades de 5x5 bueno vamos a hacer acá una pausa para agradecer a la fábrica Z-Cube que siempre nos está apoyando en los sorteos navideños nos están dando cubos en especial los que son de la línea fibra de carbono así que gracias a Z-Cube por sinvergullarnos y este premio también va para ustedes son 5 unidades del 5x5 con fibra de carbono y 5 unidades del 4x4 vamos a empezar con lo del 5x5 para este sorteo vamos a sacar de frente los 5 tickets del 5x5 ya a ver, nos puede ayudar alguien que no nos ha ayudado todavía vamos a sacar 5 tickets puede sacar de abajo, de arriba, de medio de los costados de uno en uno, sin mirar ah, sin mirar sin mirar sin mirar mirando cualquier hora jajaja ya, ¿ya sacó? sí, pero debajo, dejando vamos a ver de chivita y esta rosa y esta rosa la de la vieja está padre ya, acá se mete el ticket todavía no lo vamos a dar ¿sí? ¿otras más? ¿otras más? ¿cuántas cuatro? chocolateando, chocolateando saque de abajo de abajo ya, de abajo y luego los últimos arriba son cuatro mil ticas no vale mirar 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 ¿otro? a ver, por favor vamos a poner acá una valla de medio metro de ahí para atrás siga pegarse en el medio siga pegarse falta uno ya, cinco ¿cuánto está ahí? ya, listo y así Ernesto, por favor a ver la primera ganadora es Lucía Velarde la primera ganadora ¿de cuál? de ellos sí, de 5x5 de 5x5 es Lucía Velarde aquí está el segundo ganador es Héctor 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 dice Héctor 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 sin C doble E Héctor 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 ahí están sus números ahí los vamos a contactar también ganador de un 5x5 felicidades ¿ahí yo sigo? el tercer ganador es Carlos Javier ¿tú eres Carlos Javier? felicidades felicidades el primer presidente ganador Favio lea ahí vamos a llamar llámanlo ya Hilda hazlo ¿cuánto tengo la es el número de mi papá ¿y quién llaman? ¿y quién es Diego? ¿y tú tienes tu ticket? ya, tú ven ahí 121 ¿y ninguno de los dos números son tuyos? no, uno es de mi casa es decir, si ahorita llamamos a tu casa ¿y tú? mamá mi hijito no, mamá mamá, no viste el que tú acá no te quedas ya felicidades acá El cuarto ganador es Juan Fernando López. Ahí está su número de celular, su ticket. Felicidades Juan Fernando, un 5x5. Y el último ganador del 5x5 es Rafael Vivanco. Rafael Vivanco, acá está su número también, su número de contacto. Felicidades Rafael, aquí lo tenemos. Ya, vamos a sacar otros 5 tickets más para los 4x4 fibra de carbono. ¿Alguien que no nos haya ayudado todavía? Yo no. Ayúdenos un favorito para estar con estos tickets. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Vamos a sacar 5 tickets pero sin mirar. Si puedes sacarlo igual, de arriba o de abajo. Y lo vamos a poner acá. Al final vamos a decir los dos. Ya, listo. Ya, el primero. No, por el de abajo, abajo. El fondo, yo te voy a poner acá. No, mira. De uno a uno. Ahorita terminamos. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta dos. Falta uno. Falta uno. A ver, el primer ganador es Hisashi Suzuki Cabrera. Ahí está su número de contacto. Se ha ganado un 4x4 fibra de carbono. Felicidades, Hisashi. El segundo ganador es María Trigoso Salinas. Ahí está su número de contacto. Felicidades, María. El tercer, cuarto y quinto ganador lo va a decir Ernesto. El tercer ganador es Richard Soriano. Richard Soriano. Aquí está Hisashi Suzuki en el en vivo. Hola Hisashi, ¿puedes venir a reclamar tu premio cuando desees? Venga, felicidades. Segundo, Estela es el cuarto ganador de un 4x4 fibra de carbono. Felicidades. Felicidades, segundo. Y el último es... Y el último es... Charlie Kama. Charlie Kama. Ahí está su número de contacto. Felicidades a los ganadores de 4x4. Vamos a seguir ahora con algunos premios de la tienda. Vamos a sortear un peluche de la tienda. Un peluche de 3x3. Que por si es que no lo conocían... A ver... Saluden a la cámara y... Hola. Prometan que se van a quedar en silencio mientras voy a ir. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, vamos a sortear este peluche. Puede ser un cojín peluche. Lo pueden utilizar para su... Para su mueble, su sofá, su cama. Donde ustedes quieran. Es bastante colchado. Ya, empezamos con este. ¿Quiere sacar el ganador, que sea el primero o que sea el tercer ganador? No, primero, primero. ¿Primero? Primero. Primero, ya, a ver. ¿Quién quiere sacar? No. Si me lo gano, yo se los intercambio a alguien. ¿No te gusta el peluche? A ver, la ganadora es Kelly Mena. Ahí está su número de contacto. Ahí está. Felicidades por tu premio. Te lo vamos a guardar. Te lo vamos a llamar igual. Ahora vamos a sortear una mochila de la tienda. Claro, para que regresen a clases. Es una mochila que tiene... Bueno, vamos a promocionarlo un poquito. Es una mochila que tiene algunos bordados de cubos, que tiene acá un... Bueno, acá tiene un mochillo para guardar las bebidas y acá tiene un mochillo especial para guardar los cubos. Y tiene un cierre, o sea, difícil que te lo robos. Ya, a ver, vamos a sortearlo. Yo. Tú, ya, un pique. A ver, trata de sacarlo de abajo, ya. Porque el otro pique salió de arriba. A ver, de acá abajo. No, que diga mi nombre. Suerte. Bien abajo. ¿Lo que salió, no? Carlos Fabián. El ganador es Carlos. No, no entiendo. Acá dice María Román Díaz. María Román. ¿O dice Díaz? Más de conocido. Ahí está su nombre y su número de celular. Felicidades a María Román por él, por la mochila. Vamos coordinando para poder enviarlo o para que pueda recogerlo en la tienda. Felicidades. Para mí, que todos mis hijos se hagan los... Vamos a sortear ahora los... No, los cubos, los cubos pequeños. Ajá, ya se acabó. No, ya se acabó. Los más, güey. ¿Y los más? Ya vamos a terminar. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? A ver, sumarnos medio metro para atrás. Quiero ganar un dos por dos. No, eh, ya se acabó. 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 Ahí hay más. Dos por uno. Dos por dos por uno. Ya, eh, debe... Deberían ser cinco premios por cada tipo. Tenemos cinco unidades del tres por tres. En el dos por dos tenemos cuatro, pero los vamos a compensar con más de estos. En el dos por dos por uno tenemos dos, cuatro, seis... Ocho. Ocho. Hay ocho, hay tres de más. Y bueno, vamos a compensarlo ahí. Y en el arbolito tenemos seis unidades en vez de cinco. Así que vamos a sortear todos estos. Suerte, vamos a empezar con el tres por tres. Necesito que me saques cinco tickets. Sí. El primero. El al fondo, el al fondo, el al fondo, del medio, del medio. A ver, señor notario, por favor. Dos. Segundo ticket. Tercer ticket. Del medio. Cuarto ticket. Y el último con la mano izquierda. Y el quinto. Vamos a decir los dos primeros ganadores. El primer ganador es... Riziu. Riziu. ¿El mismo ganador? Riziu, ¿verdad? Puempe. ¿Y su apellido? Puemape. Puemape. Ya, ahí está su número de celulares. Ahí está su número de tickets. Felicidades. Felicidades. Te ganaste un tres por tres fibra de carbono. Hermoso. El segundo ganador es... José L. Polalla. Ahí está. Este es su número de contacto. Felicidades, José. Felicidades, José. El tercer ganador es... El tercer ganador es... Luis Jiménez. Felicidades, Luis. Ahí tienes tu tres por tres. Y el cuarto ganador es... Elvis Portilla. Y el quinto. Elvis Portilla. Felicidades, Elvis. Felicidades, Portilla. El quinto es... Bueno, la quinta es... Jasmine Palomino. Felicidades. Ahí tienes un tres por tres. Vamos a sacar ahora... Cuatro tickets para... Los ganadores del dos por dos fibra de carbono. Te he tocado aquí, ¿verdad? Cuatro, ¿no? Cuatro tickets. Sácalo. Debajo, arriba. Ahí está. Carlos Aguil dice que saquen el fondo. Porque él compró primero, pero... Ahí dice de diciembre. Ya, primer ticket. Segundo ticket. Con la derecha, con la derecha. Está con la derecha. Ya, el tercer ticket. El cuarto ticket con la izquierda. Con la izquierda, con la izquierda. Y el cuarto ticket. Ahí están los ganadores de los dos por dos. Bueno, el primer ganador es... Ganadora Elizabeth Ramírez. El segundo ganador... Abel Choque. Tercer ganador es... André Pomazunco. Y el cuarto ganador... Y el último es... Giancarlo Paredes. ¿Tú estás diciendo, Giancarlo? Ah, no, no están presentes. Felicidades a los cuatro ganadores. Vamos a seguir ahora con los dos por dos por uno. Necesitamos la ayuda de otra persona nueva. Yo. ¿Usted no nos ayudó todavía? No. ¿Podría ayudarnos un favor a sacar? Sí. ¿Miquel? Ah, sí? ¿Usted no tiene tickets acá? No, yo quiero comprar. ¿Usted me... Ya te vino. Ocho tickets, por favor. Ocho. A ver el precio. Ya, el primero. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Usted no sabe? Diecinueve. Uy, aquí tengo un niño. ¿Se me va a pagar el celular? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos tickets hay? Cinco. Cuatro. Cuatro. Es cinco. ¿Cuántos son? Seis, ocho. Sin mirar, por favor, sin mirar, no vais a sacar sus tickets. Ah, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden mirar? ¿Cuántos van? Ahí hay a Diego. ¿Cuántos van? Ya hay ocho. No, ya hay ocho. Este... A ver, ya están los ocho ganadores. Sí. El primero es Renato Gómez. Gómez Gómez. Ahí está tu premio. El tercero es Cristian... Cristian Lazario. Cristian Lazario. Cristian Lazario. El cuarto es José Garrido. El sexto es Janeth Fernández. A ver, enfócalo, enfócalo. El sexto es Lenin Córdoba. El séptimo es Víctor Lizarraga. Y el octavo es... La octava es Cati Molina. Felicidades. Vamos a seguir ahora... Guardalo. Vamos a seguir ahora con los arbolitos de Navidad. Son seis unidades. ¿Un último? ¿Ah? Lo último. No, falta todavía. ¿Dónde están los más? Los más, ¿no? Sí, son los más. A ver, los arbolitos, los dos, tres, cuatro. Y a los... Voy a sacar... Ahora yo voy a sacar los seis tickets. ¿Está bien? Voy a chocolatear, voy a sacar de todos lados. No, él no. Son seis tickets. Seis ganadores, sí. Ah, ya voy a regalo, ¿quién? A ver, acá está el primer ganador. Segundo ganador. Vamos a sacar ahora de este lado. Uy, se están cayendo los tickets. Tercer ganador. ¿Cuántos tickets hay? Seis. Seis tickets. Cuarto. Quinto. Y... Sexto ganador. A ver, nos alternamos. Sí. Primero tú. El primer ganador del arbolito es... Yanina Huacho. Ahí está su nombre. El número de celular, a ver. El segundo es Nilser Villar. El tercero es Sandro Pérez. Y el cuarto, bueno, o el cuarto es Walter Cabero. El quinto es Junior La Rosa. Y el sexto es Miguel Mesa. Felicidades, felicidades a los seis ganadores. Vamos a sortear ahora los... Los más. Los más de la tienda. Son tres tapetes nuevos que nos han llegado. A ver, vamos a sacarlo. Y también una gorra en la tienda. Para este verano, para este sol que nos está quemando a todos. Me he quemado horrible. Así que también tengo que hacer unas manguitas, pero ya mientras tanto tengo la gorra. Ya, a ver. Vamos a sacar primero el ganador de la gorra, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien que nos dé a ayudar? Yo. Ya. Vamos a sacar la gorra, ¿eh? Suerte, suerte, suerte. ¿Cómo te llamas tú? Diego. No, no sé. El ganador es Gianfranco. No ha puesto su apellido. Gianfranco Juanqui. Bueno, no se sabe. No ha puesto su apellido, pero ahí están sus números de celular. A ver, llámenle si es Gianfranco. Vino una vez, vino una vez. Felicidades por la gorra. Ahora vamos a sacar los tapetes. Bueno, ya se quiere ganar. Bueno, vamos a mostrar un poco de paso estos tapetes. Ya tengo uno. ¿No tengo uno? Son tapetes de 33 centímetros por 78. Son fresitos, son de muy buena calidad, son bien cocidos. Y son en estos diseños. Hay uno en este modelo, azul, con el logo de la tienda. Y que tiene algunas cositas acá, tipo chips electrónicos. Y con unos jugos. No, no, es de caucha. Y este es uno de los tapetes que tiene ahí una colección de cubos. Ya, vamos a poner primero este de acá. Y para esto de acá... Yo. No, yo toco primero a él y luego a él. A ver, es un tiquet. Sí, regalado. No, no sé. Suerte a todos. Voy a rezar, voy a rezar. Suerte. Ya, a ver. El ganador o la ganadora es... Riz... Nuevamente, ¿no? Nuevamente, ¿no? Creo que ella... Sí, Riz Shiu Puimape. Sí, Riz Shiu Puimape. Creo que ha repetido premio, ¿no? Sí. ¿Se acabó? Sí, Riz Shiu Puimape. ¿Ya? Así se toca, ¿no? Eh, no, todavía no indiqué. Vamos a chocolatear. Ya, ahora sí. Sin mirar. Madre buena. Ya, el ganador es... Luciano, eh. Luciano Vásquez. Ahí está su número de celular. Felicidades, Luciano, que ganaste este man. Ya, ya. Ya, ya. Ya puedes coordinar con nosotros para que lo recojas o para enviártelo. Y el último premio lo va a sacar el niño de tres o el joven. ¿Cuántos años tienes? Ahí está. No, todavía no. Puerta, ¿no? Tienes que ver, vas a sacar el qué. Abajo, abajo. Por favor, saca el mío. ¿Es que no? Milagros. Ya, a ver. Ganó Milagros Arana. Ahí está su número de contacto. Felicidades. Y creo que ese es el último premio, ¿no? Ese es el último premio. Bueno. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? Un extra. El gan robot, el gan robot, el gan robot. No. Una yapa. ¿Qué? ¿No hay más premios? Yapa, yapa. El gan robot, el gan robot. Oh, saca el otro peluche, ¿eh? El gan robot. Sortea en el gan robot, el gan robot. El tres por tres, el tres por tres. Oh, ¿sortea un peluche más? El tres por tres, el tres. El tres por trece, el tres por trece. Un cubo pez. Un cubo peluche. No lo presente, no. El cubo pez, el cubo pez. Cabe resaltar de que el otro peluche era el peluche más grande que tenemos. Este es un peluche de tamaño intermedio. Ya, vamos a sacar un ticket más, ¿está bien? Yo. Ya, tú. No, 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 no vale. No vale sacar tu nombre. Ya, con eso terminamos en el sorteo. A ver, el ganador del último premio, que es el peluche, es Edgar Moya. Ahí está su número de contacto. Edgar Moya. Felicidades. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por confiar en nosotros. Por su preferencia. Y acá estamos siempre para servirlos. ¿Tienes todo? Nos vemos, gracias, chao, luego.